La sesión plenaria de anoche estuvo marcada por la superación de uno de dos vetos presidenciales. Además, una polémica que se generó después de un tuit del presidente Nayib Bukele sobre la posibilidad de casos de coronavirus entre los diputados. Vea todo lo que ocurrió. La sesión plenaria número 100 transcurría con normalidad en la Asamblea Legislativa. En la agenda tenían la superación de dos vetos del presidente Nayib Bukele. El decreto 620, que fue vetado por el presidente Bukele, contemplaba beneficios médicos como entrega de insumos de bioseguridad al personal de salud que atiende casos de COVID-19, seguro de vida y capacitaciones para atender la pandemia. Los diputados superaron el veto con 59 votos. Dígame usted, si no es urgente aprobar un tipo de decreto como lo que he dicho, que el personal de salud esté capacitado, que el personal de salud tenga equipo adecuado, que el personal de salud que pone en riesgo su vida tenga un seguro. El veto ni siquiera es por inconveniencia, sino es por inconstitucionalidad que dentro de la revisión que se le puede hacer no hay argumentos fuertes que nos puedan determinar la inconstitucionalidad de este decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. La diputada de Gana, Rebeca Cervantes, explicó que su partido estuvo en contra de superar el veto. Nosotros nos abstuvimos de votar en el sentido de que consideramos, al igual que el presidente, que es inconstitucional. Muchos de los motivos que han dado diferentes diputados, como decir que no hay insumos, pues realmente nadie estaba preparado para una pandemia. La sesión plenaria continuaba su curso y mientras la diputada del FMLN, Jansi Urbina, se dirigía al pleno para superar el segundo veto para el retorno de salvadoreños en el exterior. Ocurrió algo inusual. Incluso, retiró su mascarilla del rostro. Minutos después, el presidente Nayib Bukele escribió en sus redes sociales. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica ha detectado significativa sospecha de COVID-19 en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa en estos momentos. Se recomienda el cierre de la plenaria y el autoaislamiento de todos los diputados y personal, mientras se descartan o se confirman los casos sospechosos y sus nexos. Este tuit generó mucha conmoción en el Salón Azul, ya que no se sabía si era cierto o no que había casos de coronavirus entre los diputados. Se ha generado aquí un ambiente de tensión debido a un Twitter que dicen que ha colocado al presidente Bukele, de que aquí está contagiado el ambiente del coronavirus, COVID-19, y que va a mandar a la policía, al ejército. Algunos se han ido ya con sus cosas. Yo le pido que llame al orden y que busquemos la información precisa. Y le sugiero que usted como presidente del órgano legislativo, llame al presidente de la República, en caso de ser cierto, ese Twitter, y le diga que esto está fuera de foco, pues totalmente no es real. Era posible contagio. Perdone, puede toser por alergia. Puede toser por cualquier cosa. Eso no se vale colocarlo en el Twitter. Yo voy a seguir dando el uso de la palabra porque hubo un llamamiento. Dijeron de que había que el diputado Alberto Romero por el orden. Otros legisladores, por temor, optaron por retirarse del Palacio Legislativo. Así que nosotros como fracción vamos a atender, vamos a acatar esa advertencia. Y así como hemos prácticamente ya despachado a nuestros diputados y en este momento también al personal que elabora en la fracción de Gana, ya que pues debemos de ser responsables no solo por nosotros, sino que también por el personal que elabora aquí en esta institución. Yo ignoro cuál es la información que tiene el presidente de la República. Lo que todos pudimos ver, no solo los diputados, sino que lo vio la ciudadanía que estaba viendo la plenaria en vivo, fue que a la hora de hablar, a la hora de tomar la palabra, una de las diputadas de junta directiva comenzó a toser. No sabemos cuál es la razón, no sabemos si aparte de ese incidente que nosotros vimos, está sucediendo alguna otra cosa. Presidente, posible caso en el Salón Azul de Coronavirus. El diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, dijo que no aprueba el tuit del presidente, ni la actitud de muchos legisladores ante la alerta de COVID-19. Lo prudente es, bueno, tenemos informes que hay una sospecha, bueno, la paciente, ¿quién es? Aquí hay un equipo médico permanente, hay una ambulancia permanente. Creo que la actitud no fue la mejor, incluso de los compañeros diputados que abandonaron. En su mayoría, casi 45 o 50 diputados se fueron del pleno. Decir, aquí hay un trabajo que hacer. Tras el incidente del tuit, a eso de las 7.38 pm, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, cerró la sesión plenaria y convocó a los diputados para otra sesión este viernes a las 10 de la mañana. William Chanta, TCS Noticias.